hola gente de la comunidad de youtube hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca polaroid el modelo es el P5006A para hacer el borrado vamos a colocar la batería su debida tapadera y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida vamos a oprimir un botón de encendido sin soltar aquí nos aparece este menú ya podemos soltar los botones con el botón de subir volumen nos vamos a mover entre las diferentes opciones vamos a elegir la primera opción la que se llama recovery y vamos a seleccionar o a entrar a dicha opción oprimiendo un botón de bajar volumen nos va a aparecer este menú aquí vamos a bajar con el botón de bajar volumen a la opción llamada WIPI data factory reset y tocamos el botón de encendido bajamos a la palabra yes tocamos el botón de encendido y comenzará el formato una vez que termine no nos posicionará nuevamente en el menú esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI cache partition y tocamos botón de encendido listo gente aquí ya hemos terminado aquí sólo resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo un botón de encendido bueno gente si les fue de utilidad vídeo tutorial les invito a suscribirse a mis canales saludos a todos y hasta la próxima